Nuevos autores están llegando al ciclo de cinearte de Calama. Y es que la narrativa y encuadre de un gran cineasta calameño, Carlos Araya Díaz, con su largometraje El Hijo Pródigo, será exhibido esta semana en el Café Arte Vicente Huidobro, a las 19.30 horas, de manera gratuita. El largometraje que veremos es del año 2013, se llama El Hijo Pródigo, en el cual Andrés, quien es el padre de este hijo pródigo, se ve mermado en una situación cuando su hijo se aleja de su casa. Entonces empiezan a suceder innumerables cosas, como empieza a acumular basura, empieza a ver el mundo como de otra perspectiva, como que no tiene sentido su vida. Situación que comienza a causar una crisis al hombre que solía ser, y que a la espera de que regrese su hijo pródigo, debe enfrentarse a múltiples situaciones, como el desalojo inminente, que pone en peligro todo lo que posee. Los quiero dejar cordialmente invitados a esta película, llamada El Hijo Pródigo, del cineasta calameño Carlos Araya Díaz, apoyando el cine nacional y más que nada apoyando el cine de un realizador calameño. Así que ya lo sabe, este miércoles 12 de octubre a las 19.30 horas, están todos invitados a ver el largometraje de El Hijo Pródigo, una cinta que será exhibida en Café Arte Vicente Huidobro, y que dará realce al cine local. El Hijo Pródigo, el Hijo Pródigo, el Hijo Pródigo,